Vamos a resolver este ejercicio. Dice, vamos a algún lugar diferente porque hay mucha gente aquí. There are too many people. Utilizamos too many porque people es contable. Es decir, muchas personas. Más que too much, se utiliza too many. Podrías contarlas. Uno, dos, tres, cuatro y demás. Luego dice, él solía ser un chico solitario. Pero, luego dice que tenía, él solía ser un chico solitario. Que tenía pocos amigos. Pocos amigos. Utilizamos few friends. Si decimos little friends, sería que los amiguitos son pequeñitos. Y lo que queremos decir es que tenía pocos amigos. Few friends. En este ejercicio dice, hemos tenido, hemos tenido. Y luego dice, lluvia recientemente. Hemos tenido, no se puede decir a lots of, se diría a lot of, a lot of rain recently. Utilizamos a lot of para decir que hemos tenido mucha lluvia. Y no se puede decir few rain, debería decir little rain. Entonces, por eso utilizamos a lot of rain. Hemos tenido muchas lluvias. Luego en esta oración dice, hay. Y luego dice, suficientes flores en el jardín. Entonces, vamos a decir que no hay suficientes flores en el jardín. Utilizamos errant, el futuro, porque flores está en plural. Para decir que no hay suficientes flores en el jardín. En este ejercicio dice, mi padre es un pensionado, así que tiene mucho tiempo libre. Las otras opciones son, o para contables, many sería para palabras que terminen en S, pero time no termina en S en este caso. Y much of no se utiliza en este tipo de contextos. Dice, ¿cuántos niños tienes? Entonces, a lot of, no la puedo dejar sola, debo poner algo más. Known significa ninguno. Y any se utiliza, pero cuando antes hay un verbo negativo. Entonces, ¿cuántos niños tienes? Ninguno, known. En este ejercicio dice, creo que he cometido unos pocos errores en la carta. Fuse no existe. La idea era decir pocos, pero no en este caso. Y much se utiliza con palabras que son incontables, o sea que no pueden terminar en S. Mistakes termina en S. Luego dice, no hay necesidad de apurarse. Tenemos suficiente tiempo. Y se dice, plenty of time. Es una expresión para decir que tenemos suficiente tiempo. En este ejercicio dice, él no tiene la suficiente edad. Se diría, he isn't old enough. Él no es lo suficientemente viejo como para entenderlo. En este ejercicio dice que tenemos mucho trabajo. Trabajo es incontable. Entonces, utilizamos too much work. Y así terminamos este ejercicio. Nos vemos en el próximo.